El Corazón Aventurero O lo alquiló al mejor postor La primera vez que lo pidieron Le cerró las puertas al amor Soy el cómplice en su venganza Fue un arreglo entre él y yo Pero si yo viva la esperanza Y mis ilusiones hoy cambió Busco a otro corazón Porque el mío ya no cree en el amor Y mi triste realidad Es que vivo en soledad Y tengo celos De la gente que camina de la mano Que se gritan en la calle Un te amo Es como una puñalada en el alma Yo solo quiero Escuchar de otros labios cosas bellas Un te quiero, una caricia sincera Esta inventa mi corazón aventurero Soy el cómplice en su venganza Fue un arreglo entre él y yo Pero si yo viva la esperanza Y mis ilusiones hoy cambió Busco a otro corazón Porque el mío ya no cree en el amor Y mi triste realidad Es que vivo en soledad Y tengo celos De la gente que camina de la mano Que se gritan en la calle Un te amo Es como una puñalada en el alma Yo solo quiero Escuchar de otros labios cosas bellas Un te quiero, una caricia sincera Es que inventa mi corazón aventurero